¿Qué pasa con la farsa gestante? Cuando la recepcionista sale un instante y abre la puerta, empieza el robo. El primer sujeto la apunta con una pistola y la amenaza, mientras una de sus compinches vigila la puerta. Pasan apenas segundos y dos de ellos se llevan el pesado ecógrafo valorizado en más de 30.000 soles. Aparentemente el consultorio es un lugar seguro, porque al costado hay un dental y otro consultorio también dental. Pero esa noche estos dos consultorios estaban cerrados y es por eso que los delincuentes aprovecharon la ausencia de sus compañeros para poder robar. Horas después la policía capturó a la falsa gestante, identificada como Evelyn Argomedo Catalán. Se ha recuperado el ecógrafo, se ha recuperado la lacto y los quinceoles en efectivos. ¿Tú qué vinculación tienes en esta sala? Nada, ninguna. Junto a ella se detuvo a Jordanis Cuevo Libera y Paulino Marcañao Pañahuincopa, sujetos que fueron identificados por otra de sus víctimas. A la dependencia policial llegó la doctora de otro consultorio obstétrico ubicado en el mismo distrito, el cual fue robado bajo la misma modalidad el pasado 8 de mayo. En aquella oportunidad los asaltantes se llevaron un ecógrafo de un valor de 52 mil soles.